Bien, para Pascual Artiles TV nos encontramos con Silvino Bracho. Silvino, tu segunda experiencia en el Clásico Mundial. ¿Cómo te sientes representar a tu país? Mira, bastante contento. En verdad que tener esta oportunidad de estar aquí nuevamente, agradecido con Dios por la salud, que si eso no hubiese sido posible. Y nada, contento de estar con este grupo tan bonito y tan profesional que nos encontramos ahorita aquí en el Clásico. ¿Cómo ves el ánimo? ¿Cómo ves... Tú que has estado en Clásicos anteriores, ¿Cómo ves el ánimo de los jugadores, del equipo en general? Mira, en verdad que el ánimo siempre es bastante bueno. En verdad que la energía siempre, cada quien trae una energía diferente. Este año hay un poco más muchachos jóvenes y se siente un poquito más la adrenalina y la química en el Clujado y en el Dogado. Y nada, mira, contento. Cada quien queriendo aportar con su granito de arena. Vimos anoche un Silvino que puede venir en cualquier momento, en cualquier situación. ¿Cómo usted sentiste en ese momento venir con tres envases, sin ajo, y sacar los tres aos vía Ponche? Mira, me tomó de sorpresa porque teníamos un plan que me tocaba lanzar el sexto inning. Y se prestó la situación. El manero Omar López confió en mi experiencia y en que podía yo salir de la situación. Y bueno, nada, me trajo adelante. Me agarró desprevenido. Bueno, yo me preparé. Y nada, gracias a Dios las cosas salieron bastante bien. Y después él conversó conmigo y bueno, me dijo, nada, mira, te elegí a ti porque yo sé que tú estás preparado para ese tipo de situaciones. Y bueno, sabía que podía resolver en ese momento. Bueno, muchas gracias Silvino y mucho éxito en esta temporada, en este clásico. ¿Algunas palabras para tu gente? Amén, amén. Muchas gracias a la gente de Venezuela, que nos sigan apoyando, que vienen muchas cosas buenas. En verdad que la química y la energía y la armonía en el equipo están muy buenas y vamos a querer dar el 100% para ustedes. Gracias Silvino.